Y se vale bailar La muchacha me dice que yo soy papel quemado No pude enamorar porque soy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado No pude enamorar porque soy comprometido Yo soy un borraño, la randela y si me parigo Donde quiera que llego, una barra ya me consigo Yo soy un borraño, la randela y si me parigo Donde quiera que llego, una barra ya me consigo Y arriba los novios ¡Hoy! ¡Órale Juan Vitoriano! La muchacha me dice que yo soy papel quemado No pude enamorar porque soy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado No pude enamorar porque soy comprometido Yo soy un borraño, la randela y si me parigo Donde quiera que llego, una barra ya me consigo Yo soy un borraño, la randela y si me parigo Donde quiera que llego, una barra ya me consigo ¡Hoy! 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 Grabado en el disco número 3 Se llama el son del mecánico Vamos a bailar El solecito Su tabela Chup Son del mecánico Son del mecánico Son del mecánico Son del toro Que llegó El son del mecánico Son del toro Que llegó El son del mecánico ¡Vuelta! 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 ¡Ya se cansaron! Levantando la mano Levantando la mano Si no se han cansado Levantando la mano Si no se han cansado Y arriba los novios Arriba los novios Y arriba los novios Y arriba los novios ¡Eso! Y así los zapatea La gente de Patricia Guerrero ¡Vamos a velar! ¡Se llama la Zamarqueña! ¡Suta vela! ¡Vólota! ¡Vanz据! ¡Vanz据! Tienes la fama, de la mujer bonita Dame una cabulco tierra, de mi querida carita Santa Mariqueña de mi vida, Santa Mariqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Diga si tú vas abajo, de las rodillas para arriba Santa Mariqueña de mi vida, Santa Mariqueña de mi amor Santa Mariqueña de mi vida, Santa Mariqueña de mi amor ¿Quién te puso a San Mariqueña? No te supo por el nombre, ¿Quién te puso a San Mariqueña? No te supo por el nombre, al igual que me hubieran puesto La audición de los hombres, Santa Mariqueña de mi vida Santa Mariqueña de mi amor ¡Bum bahama! ¡Bum bahama! ¡Gracias!